Y seguimos con más sentidos, son guasquero, el grupo de la mano Y te lo dice Alex Knorr, para ti mi amor Sobre mis sueños puedo estar contigo, ahorro mis ojos si no estás aquí Tú eres el amor que yo siempre he soñado, me siento triste si no estás aquí Y con todo mi amor para ti, aunque no estemos juntos, siempre te amaré Canto recuerdo, que llevo en mi mente, de ti mi amor Tu inspiración, mi gran ilusión, siempre te amaré Cierto flor, mis sueños, la hecha realidad Mi vida linda en mis pensamientos, tu imagen bella no se me ha borrado En mi canción yo quisiera decirte, cuel de mi amor que te estoy esperando Yo siento en tu corazoncito, hay un lugar aunque sea chiquitito Dile cuánto la quiero ver en mí, con sentimiento en el piano Canto recuerdo, que llevo en mi mente, de ti mi amor Tu inspiración, mi gran ilusión, siempre te amaré Canto recuerdo, que llevo en mi mente, de ti mi amor Tu inspiración, mi gran ilusión, siempre te amaré P.F. Studios, marcando la diferencia para ti ¡Gracias!